¡Vaya! ¡Ahora sí! ¿Qué es ese? Culebra consoñosa, estrecho de la vida, me odio y me merece Dios. ¡Rapadero, papá! ¡Escuela, aburre tú! ¡Aquí me gustó para mi amiga! ¡Ahora viene a que se corta con mucha! ¡Ah, mire, ya le gustó, ya le gustó! ¡Escuela, aburre tú! ¡Rapadero, papá! ¡Rapadero, papá! ¡Rapadero, papá! ¡Rapadero, papá! ¡Aquí mal rastelo! ¡Escuela de la vida! ¡Adevenido, malhecho! ¡Eso es más, malhecho! ¡Oh! ¡Dentro, malhecho! ¡Maldita esta martita! ¡Cuánto daño me has hecho! ¡Aribaña! ¡Que yo he portuñosa! ¡Dicencio de la vida! ¡Me odio y me desprecio! ¡Ráñame dos patas! ¡Estoy en un trastuario! ¡Porque un piso francero, aunque ando más maldito, comparado contigo, me queda muy chiquito! ¡Ya no estás abandonada! ¡Que yo he portado en el casino! ¡Aquí me ha visto tuyo! ¡No tienes sentido! ¡Dicencio de mi! ¡Habla de inmenzando! ¡Que me dices de las cosas! ¡Porque todo el mundo me escucha! ¡Eres un pan y goza! ¡Acaso! ¡Acaso!